Hola, soy Sonia y he comprado esta jardinera en zandic.com. Tengo la suerte de disponer de un espacio en mi casa donde puedo disfrutar del jardín y poder plantar todo tipo de plantas. Pero vivir en la ciudad no significa que no puedas cultivar y tener tu propio espacio de naturaleza. Cuando vivía en el piso utilizaba el balcón para poder tener mi propio huerto urbano, gracias a jardineras como esta y con el sol suficiente. Recuerdo la ilusión que me hizo ver crecer mis primeros tomates. Traer la naturaleza a casa y mirar la jardinera me emociona. Además, cuando la miro pienso que limpia de aire tóxico mi casa cuidando así la salud de mi familia y la mía. Crear tu huerto es una tarea fácil y sencilla y que requiere de muy poca inversión y más con materiales de este tipo que son muy resistentes en espacio exterior y con los cambios de temperatura. ¿Qué más puedo decir? El paquete me llegó antes de lo previsto. Estoy muy contenta con el resultado. ¡Gracias! ¡Gracias!